Las campañas del gobierno municipal para mitigar y frenar la propagación del COVID-19 se intensifican en toda la geografía de Valledupar. Pese al decreto 000-526 emitido por la administración del alcalde Melo Castro González, que prohíbe la realización de actividades físicas y recreativas en espacios abiertos y escenarios deportivos, entre el viernes 28 de agosto al lunes 31 del mismo mes, algunos vallenatos continúan violando los protocolos de bioseguridad, poniendo en riesgo la seguridad de su familia y la de los demás. En las últimas horas, luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, y Dupal, fue desarticulado en zona rural de la capital del Cesar un torneo de fútbol clandestino en el que se encontraban concentradas más de 200 personas, entre aficionados, jugadores y organizadores del mismo, incluso menores de edad, ancianos y venezolanos, algunos de ellos indocumentados, se encontraban en el lugar sin ningún tipo de protocolo de bioseguridad, sin distanciamiento y una visible aglomeración, por lo que las autoridades policiales y deportivas llegaron al lugar para realizar los comparendos respectivos. El director de Dupal, Hailer Pérez García, explicó que este gobierno, en cabeza del alcalde, Melo Castro González, está comprometido con la salud de los vallenatos. Lo que él quiere es evitar que el contagio aumente, por eso articulamos este tipo de campañas para llevar un mensaje pedagógico. A nosotros no nos interesa ser comparendos, nos interesa es el bienestar de los vallenatos. No descansaremos, vamos a intervenir a todos los escenarios en donde se viole la norma.